Bueno, Helio Castroneves, un amigo de la Argentina, un gusto tenerte nuevamente contigo. Contanos cómo estás preparado para las 24 horas de Daytona. Sí, Ricky Taylor ha hecho un trabajo tremendo con Acura Timpensky, poniendo la clasificación, los números 7 en segundo posto. Y bueno, estamos ahí trabajando mucho, obviamente no es donde, los carros están partiendo, pero es donde termina, son 24 horas, una carrera muy complicada por no solamente tener una categoría, son cuatro clases y obviamente es brutal para no solamente los pilotos, los mecánicos, el equipamiento, las condiciones, todo tipo de condiciones, entonces estamos ahí esperando lo mejor. Helio, ¿cuál es el fuerte de Acura y del equipo Penske? Yo creo que lo fuerte del equipo Penske es esperar lo inesperado. Y cualquier situación adversa, el equipo está siempre ahí preparado, intentando mantener o concertar la mejor manera, encontrar una solución en este problema. Y Acura, una compañía que está obviamente siempre arriesgando, pero mostrando que la competencia, durabilidad y este año que pasó en 2018, yo creo que fue un aprendizaje muy grande para Acura y nosotros también. Y esperamos ahí ejecutar este año. La última, ¿vamos por la victoria, por la cuarta en las 500 millas este año? Estaremos allá en las 500 con Kim Penske y esperamos ahí, la cuarta, llevar este título para Sudamérica. Sabes cuánto te quieren en la Argentina y todos haremos fuerza por ti. Muchas, muchas gracias, con cariño a todos de Argentina. Helio Castronegri.